Estamos de regreso con Winston, y él se afeitó su uniceja porque no le gustaba mucho, pero ahora Winston va a ir a una fiesta y quiere un sombrero para la fiesta. ¿Qué podríamos usar para hacer un sombrero de fiesta? Bueno, quiero mostrarles cómo usar la función triangle, porque no la habíamos usado antes, así que vamos a tratar de hacer un sombrero desde un triángulo. Voy a arrastrar el triángulo aquí arriba, y se dibuja un triángulo amarillo porque tenemos esta función fill, que está configurada como amarillo, y hace que estas dos cosas sean amarillas, pero ahora es confuso realmente ver la diferencia entre la elipse y el triángulo, así que voy a arrastrar otra función fill y seleccionar un color de fiesta. La función triangle se ve un poco intimidante porque tiene 6 parámetros aquí, y antes sólo manejamos 4 parámetros. Ahora estos parámetros, como pueden ver arriba, son x1 y y1, x2 y y2, y x3 y y3. ¿En realidad qué significa esto? Son los tres pares de coordenadas de cada punto del triángulo, este punto, este punto y este punto. No es tan obvio cuando los ven saber exactamente cuál coordenada es cuál punto, así que tienen que mirar los números y luego mirar aquí arriba y tratar de entenderlo. El primero es 20-20, y este punto que está aquí parece exactamente como el punto 20-20, porque está 20 píxeles hacia la derecha y 20 píxeles abajo, este es 100-100. Bueno, parece que es este punto que está aquí, 100 píxeles a la derecha y 100 píxeles hacia abajo, y este otro, que es el punto que queda, 250-50, son 250 píxeles desde la izquierda y 50 píxeles hacia abajo, así que estas son nuestras coordenadas. Si queremos cambiar nuestro triángulo para ponerlo en un lugar diferente necesitamos imaginarnos cuál de las coordenadas tenemos que cambiar y por cuánto, o simplemente jugar con los números. Voy a hacer un sombrero de fiesta y pienso que este punto está en un buen lugar, así que voy a dejar el punto 100-100 así como está, pero este punto que está aquí lo tenemos que mover hacia acá, eso significa que tenemos que cambiar la x, porque esta es nuestra dirección de x, así que voy aquí y aumento su tamaño. Ok, se ve bien, ahora voy a mover este punto más abajo y un poco hacia afuera. Vamos a ver, vamos hacia abajo y luego quiero que sea más ancho. Se ve bien, sólo voy a mover esta x un poco. ¡Hermoso! Ahora tenemos un sombrero de fiesta. Sí, la función triangle es confusa, tiene muchos números y tienes que jugar con ellos. Una vez más, esta es una situación en la que me encanta hacer mi dibujo primero en un papel y entenderlo, pero también pueden sentarse y jugar con los números en la pantalla. Una vez que hayan hecho algunos triángulos van a ser expertos en coordenadas, ¡lógrenlo!